casi el mes de septiembre, se acerca el 1 de octubre en donde celebramos comúnmente el día del niño, pero tomando en consideración todo el tema de la pandemia, muchos pretendían que muchas cosas cambiaran en el efecto, la celebración para los pequeños que actualmente están siendo atendidos en el hospital general San Juan de Dios, pero hay una buena noticia porque si van a recibir los regalos y además van a celebrar ese día tan importante junto con todas las medidas sanitarias por supuesto y ya varios se están preparando para la actividad, por eso Carla Mejía va en búsqueda de los detalles, por si usted en casita tiene la posibilidad y se quiere sumar con algunas donaciones. Adelante Carla, ¿cómo estás? Por la situación que estábamos viviendo en el país difícilmente se iban a realizar actividades, por ejemplo, las que se hacían en el San Juan de Dios, de poder compartir con las personas en distintas ocasiones. Con los niños para el 1 de octubre se festeja el día del niño, pero muchas personas no lo podrán hacer de la misma forma que antes. Sin embargo, se autorizó por parte del hospital San Juan de Dios que se pueda hacer una celebración distinta. Jesús Orantes, que es uno de los organizadores de este tipo de eventos, nos va a comentar que fue aprobador por el hospital San Juan de Dios, pero ahora se va a hacer de forma distinta, pero los niños van a tener alegría ese día. Sí, fíjese, Carlita, que gracias a Dios me dieron la autorización, pero como por la situación, entonces van en bolsas, llevan su comidita, todo cerrado, pues es un circuito breve para entregarle su juguetivo, su comidita, su jugu, y gracias a patrocinios de familia que por años, 15 años de aniversario, cumplimos este año con el hospital San Juan de Dios. ¿Qué es lo que ellos van a tener? ¿Sólo la comida, los dulces, o van a hacer algún evento con payasos, como en otras ocasiones, o no? No, realmente tendrán su comida, su pastel, dulces, sorpresas, o sea, todo lo que ellos requieren, solo que hoy no va a haber actividad, ¿verdad? O sea, obviamente el hospital tiene su circuito cerrado, su higiene y todo, entonces nos permiten, incluso el hospital me va a dar su personal, digamos, de enfermería, para ubicar todas las actividades de los niños y entregarse a oncología, que son 130 niños que están establecidos ahorita actualmente. Jesús, ¿cómo han hecho para poder recaudar estos fondos? ¿Qué tipo de requerimientos han tenido ustedes? Y también, ¿con qué es lo que cuentan? Porque me comentó que le van a dar hasta paches a las enfermeras y todo. Pues cada año, pues esto se abre la puerta, pues, o este año, porque es jueves, primero de octubre, enfermería tiene 100 de trabajo o servicio, se les van a dar su pache, su tamalito y su chocolate siempre cerrado en bolsas para entregárselos a ellos, como enfermeros que el del servicio y agradecimiento de los niños. Y los niños, pues, ¿cómo recaudamos esto? Por familias de años, de entidades, por años que han sido fieles a un granito de bendición económico. Y me decía alguien que siempre nos ha contribuido, tres jóvenes de una empresa de la zona 1, decía, mire, pastor, hoy le voy a dar, este, mejor una transferencia y usted se encarga, ¿verdad?, por la situación que estamos viviendo. ¿Y qué necesitan más? Sí, sí necesitamos dulces, pañales, mascarillas para niño y guantes para niño, que es lo que se requiere, y compotas, ¿verdad? Bueno, si alguien quiere apoyar esta causa para poder llevarle alegría a los niños, que va a ser de diferente forma, ya no va a ser la actividad con los payasos, con esto que hacían, un ratito de convivir con ellos y con los padres de familia, ahora va a ser totalmente distinto, pero pueden apoyar ustedes algún número. Sí, es 3028-3605, a nombre de Jesús, 3028-3605. Perfecto, ese es el número para que ustedes puedan llamar, si quieren colaborar con dulces o con lo más sencillo que puedan para ser feliz a un niño. Continuamos con ustedes. Qué mejor regalo, gracias, Carla Mejía, para nosotros, como seres humanos, ver la sonrisa inocente de estos niños, y si usted quiere sumarse, ya bien lo mencionaban, para ser donativo de dulces, de pañales para niños, mascarillas para niños que hoy son tan importantes, además los guantes, también puede comunicarse al 3028-3605, ahí le estarán atendiendo. Recuerde que pues hay muchas cosas que nos pueden sumar e irnos ayudando a servir, y el que no vive para servir, no sirve para vivir, dice por ahí un viejo refrán, así que que este día del niño, no se olviden estos hermosos de esa sonrisa que nos hace a nosotros iluminar nuestro día. Recuerde, puede llamar, vamos a la pausa, y enseguida volvemos con otras noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!